Hoy he venido a que me digas la verdad No aguanto más, es mejor que sea sincero Porque de veras no me gusta la maldad Me traicionabas sin pensar que yo supiera Que en esta tierra no se puede ocultar a nada Lo que se debe tarde o temprano se paga Hoy he venido a que me digas la verdad No aguanto más, es mejor que sea sincero Porque de veras no me gusta la maldad Me traicionabas sin pensar que yo supiera Que en esta tierra no se puede ocultar a nada Lo que se debe tarde o temprano se paga No aguanto más, contigo este mal vivir Ya no podemos seguir, recogí más bien te vas Y así me dejas en paz, ¿para qué tanto sufrir? No aguanto más, contigo este mal vivir Ya no podemos seguir, recogí más bien te vas Y así me dejas en paz, ¿para qué tanto sufrir? No aguanto más, contigo este mal vivir No aguanto más, contigo este mal vivir No aguanto más, contigo este mal vivir Hoy queda libre tu cariño vagabundo Dolor profundo llevarás en tu conciencia Pero mi ausencia la vas a sentir más tarde Ese cobarde le hará falta mi presencia Ese cobarde le hará falta mi presencia Esta pertencia yo no la hago por jugar Y llorar cuando vea mi indiferencia Hoy queda libre tu cariño vagabundo Dolor profundo llevarás en tu conciencia Pero mi ausencia la vas a sentir más tarde Ese cobarde le hará falta mi presencia Esta pertencia yo no la hago por jugar Y va a llorar cuando vea mi indiferencia No va a encontrar el camino del regreso Tan solo odio y desprecio Esa será mi respuesta Estarán cerradas las puertas Cuando quiera regresar No va a encontrar el camino del regreso Tan solo odio y desprecio Esa será mi respuesta Estarán cerradas las puertas Cuando quiera regresar ¿Qué es lo que pasa es? ¿Qué es lo que pasa es? ¿Qué es lo que pasa es? Gracias.